¡Buenas chicos! Hoy estamos aquí en Diemas en el canal y hoy nos vamos de viaje para Soboyamos que vamos a hacer una visita a ganados palomares. Como ya os puse en Instagram, vamos a ir a ver su ganadería y nos va a enseñar a lo que se dedica y lo que quiere hacer con el ganado que tiene. Lo que hemos visto por las redes sociales, que os invito a que le echéis un vistazo, es una auténtica locura porque son unos bicharracos impresionantes. Así que nada, estamos deseando de ella llegar y estar allí con ellos. Así que vamos a empezar. Es las 10 de la mañana y vamos a almorzar. Mira qué cacho de plato. Os voy a enseñar todos los bocadillos. A ver, ábrelo, ábrelo. Y nosotros nos comemos una triste tortasí. ¡Gracias! 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 La galeche de soy cuello Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Y bueno, nada, la verdad que deciros que esta experiencia ha sido única. Ha sido muy gratificante. Hemos hecho algo súper diferente. Hemos trenzado yeguas de una raza que no estamos acostumbrados a trenzarlas o arreglarlas normalmente. Porque casi siempre están o rapadas o así tan... que no se les hace nada prácticamente. Entonces pues nosotros hemos hecho algo muy chulo que ya lo habéis visto antes en los videos. Y nada, sobre todo lo que me llevo es que he conocido a una persona que es única, que es verdadera, que si te tiene que decir algo te lo va a decir. Y que tiene los ideales súper claros, que tiene un objetivo muy claro, que es su sueño y esas personas a mí me inspiran muchísimo. Y cuando, no sé, cuando alguien es de verdad y te dice las cosas de corazón, pues es lo que dice que te roba el corazón. Y se me ponen los bellos de punta cuando estoy viviendo esto, pero lo que me quedo muchísimo con eso de haber conocido a esto, que es el dueño de, como sabéis, de Ganados Palomares. Y bueno, voy a poner el cachito ese que me ha dedicado a mí en el directo que hicimos hoy, que ha sido el día que hemos estado aquí. Y yo lo dejo ahí para que veáis, porque vamos, a mí es que se me saltaron hasta las lágrimas. Que quiero darte las gracias personalmente por haber estado aquí, a Pedro, a tu pareja también, por haberte acompañado y que tienes mucha pasión, eres muy simpática, muy agradable, que vas a triunfar en la vida, que no cambies, que sigues soñando, porque yo soy un soñador. Me había emocionado y todo, se me está poniendo los bellillos de punta. Que no hay un mediocre ni ningún matasueños o matasueñas, como se diga, rezar los pies, y que vas a triunfar tu y tu pareja seguro y va a ser algo grandioso. Muchas gracias por haber venido hoy a su cuello. Ha sido todo un placer y ya lo sabéis todos. Es que chicos, me voy a poner a llorar. Y bueno, fallan las personas, no fallan los principios. Y bueno, esto te dedico una pequeña palabrita, que sigas luchando por tu sueño porque lo vas a conseguir, vamos, lo sabemos y tú lo sabes el primero. Y que nada, que sigas luchando día a día. ¿No se pueden votar? ¡Qué bueno! Vamos a ver. Esa, pato más falsa, es buena esa, ¿eh? ¿Qué va a decir? Buenos días, estamos bien trastados. Ya, espera. No, 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 calla, calla. Espérate, 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 si está bien, está bien. Tendré que hablar, ¿no? Pues espérate que hable y que vaya para adelante. Dale, Miriam, un pelito. No, pobre, no está venido. Cuidado, cuidado. Bueno, si no lo subimos a tomar farsas y ya está, ¿no? Sí, pero bueno, tendrás que tener un repertorio bueno. ¿Qué tengo que decir? No, 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 la tenita, esa mi orejita o algo. No me centro, ¿eh? Es que si no te... Con la rabia que tengo ya, me bloquean. Venga, dale. Sí. Dale, dale, cuando quieras. Pero que si no. Que despedimos el vídeo, ¿no? Ah, vale. Pero muy cortito que luego el minuto se nos hace... Bueno, nada, pues... Pero eso para qué, para... Para despedir el vídeo. Ah, el vídeo mío, ¿no? El que vamos a hacer nosotros también. Ah, vale. Eh... Chupan, frío. Bueno. ¡Gracias!